Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a un nuevo vídeo tutorial y en este vídeo tutorial vamos a aprender, como lo estamos viendo, a aprender el paso a paso cómo gestionar tu email de dominio propio dentro de tu Gmail, tenerlo dentro de tu Gmail. Para ello, tenemos un cliente que nos lo ha solicitado y automáticamente pues lo vamos a hacer en vivo y en directo y te voy a enseñar el paso a paso. Si tú quieres que te lo hagamos también, yo te voy a dar el paso a paso, es muy sencillo y es muy fácil, pero en este caso nos lo dices y ya está. En este caso vamos a hacerlo mediante el proveedor de nuestro hosting que es Rayola, Rayola Networker. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro Gmail. Tenemos que estar dentro de nuestro Gmail, justamente, y tenemos que venirnos aquí donde pone justamente la ruletita esta que tenemos. Mira, nos vamos a venir al principio para que lo veáis. Justamente aquí al principio vamos a dar en ajuste y vamos a dar en ver todos los ajustes. Una vez que tenemos esto aquí abierto, nos vamos a venir a nuestro proveedor. En este caso, hemos dicho que vamos a hacerlo con Rayola Networker y tenemos que entrar en nuestro cPanel. Para ello, tenemos que venirnos justamente donde están los servicios y justamente aquí vamos a donde pone hosting. Vamos a bajarnos para abajo y vamos a dar justamente donde pone cPanel. Vale, aquí tenemos nuestras cuentas de correo electrónico. Aquí tenemos un correo, lo único que tienes que hacer es crear, te creas una cuenta de correo y ya está, no tienes que hacer otra cosa. Esto ya lo hemos explicado en vídeos anteriores. Bien, una vez que ya tenemos aquí activo info arroba soy teresagarcias.com, que es lo que tenemos que hacer. Bien, el siguiente paso nos tenemos que venir aquí donde pone conectar dispositivo y si damos aquí en dispositivo nos está diciendo aquí cómo configurar manualmente un cliente con el correo. Este justamente lo vamos a tener que abierto porque cuando nos pida el servidor de entrante y el servidor saliente es justamente en mail y nuestro email. En este caso lo vamos a dejar aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer lo primero de todo? Bien, ya lo tenemos claro. Nos vamos a venir justamente aquí y tenemos que tener claro cuál es nuestro correo. Algo muy importante que tienes que saber. Debes saber perfectamente cuál es tu usuario, qué es tu correo electrónico y cuál es tu contraseña y no te puedes equivocar. Porque si te equivocas, pues te fallará lo que vamos a explicarte aquí en detalle. Bien, vamos a entrar dentro de nuestro justamente y vamos a empezar justamente por el principio. Aquí estamos en cuentas importación y aquí siempre por defecto vamos a tener el correo de Gmail. En este caso es teresagarciarecil.com y aquí vamos a añadir una dirección de correo. Vamos a darle aquí y aquí nos está diciendo cómo queremos que cuando nosotros enviemos un email, como quieres que no. En este caso vamos a poner Teresa García. ¿Y cuál va a ser el correo electrónico? El correo que tú te hayas creado. En este caso el cliente se ha creado el de info arroba soy teresagarcia.com. Para ello vamos a darle a siguiente paso y aquí ya nos está diciendo cuál es el SMTP del servidor. Si nos venimos justamente al servidor vamos a verles que es justamente mail soy teresagarcia.com, tanto el entrante como el saliente. Entonces para ello vamos a volver aquí a la casilla que estamos haciendo y aquí vamos a poner lo que aquí no hay que tocar nada porque ya lo pone. Y aquí lo que tenemos que poner es el correo electrónico y muy importante la contraseña exacta de tu correo. Bien, una vez que ya hemos puesto el servidor SMTP, el nombre del usuario que es el email y la contraseña vamos a darle a añadir a la cuenta. Vale, aquí nos está diciendo que nos han enviado justamente a info. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos a venir a nuestro servidor justamente, vamos a darle para atrás y aquí justamente vamos a dar a consultar email. Vale, aquí justamente cuando estamos aquí vamos a darle en abrir y si doy aquí a refrescar justamente ya tenemos justamente para hacer la confirmación. Vamos a darle aquí y aquí lo único que tenemos que hacer es verificar. Vamos a pulsar aquí y le vamos a decir que sí que queremos confirmar. Perfecto, ya le hemos confirmado y automáticamente si nos venimos justamente a nuestro Gmail nuevamente, mira, ya le tenemos aquí que nos han verificado. Vamos a darle aquí a, vamos a refrescar y mira, nos está diciendo que ya está verificado. Bien, el segundo paso que tenemos que hacer es que tenemos que añadir una cuenta de correo. Ya hemos dado la de enviar y ahora tenemos que dar la de recibir. Bien, para ello vamos a darle aquí en añadir una cuenta, vamos a poner aquí justamente el correo electrónico que nos está pidiendo. En este caso estamos poniendo info.soyteresagarcia.com, en tu caso debe ser el tuyo, por supuesto. Vamos a darle a siguiente, vamos a decirle que siguiente y aquí nos está pidiendo otra vez el correo electrónico. Es muy importante que volvamos a poner la contraseña exacta. Y el mail es soyteresagarcia.com que lo pone, no hay que tocar absolutamente nada y vamos a darle a añadirla a la cuenta. Perfecto, pues ya le tenemos ya justamente configurado. Bien, ¿cómo sabemos que está todo bien? Pues mira, lo primero que teníamos que hacer es una prueba y mira, si nos venimos a recibido, ya nos han, el email que ya recibimos ya lo tenemos aquí. Cuando nosotros queremos redactar un email, ¿qué tenemos que hacer? Siempre va a estar Teresa, pero fijaros ahora lo que pasa. Imagínate que tú quieres mandar un correo con tu dominio propio. Le pinchas y justamente aquí ya le tendremos automáticamente. Así que nada chicos, fijaros lo fácil y lo sencillo que ha sido, pues cómo vincular un correo electrónico de dominio propio, en este caso de nuestro proveedor de Rayola, a nuestra plataforma de Gmail. Y con esto también hacemos muy bien que todo el peso que sobrepasa justamente de, digamos, de todos los emails que nos envía, lo soporta Google, pero no lo soporta tu servidor, lo que es realmente tu hosting. Así que nada chicos, si te ha quedado alguna duda, por favor, coméntame en comentarios, estaré encantado de ayudarte. Si quieres que nosotros te gestionemos esto, también te lo gestionamos, ponte en contacto con nosotros debajo de este vídeo. Y nada chicos, como siempre digo, espero que este vídeo tutorial os haya gustado. Sobre todo, si te ha gustado, suscríbete, comparte este vídeo si piensas que le puede venir bien a alguna persona. Y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.